El censo realizado en el mes de mayo entre los habitantes del canal del río Tijuana arrojó que hay 967 personas, el 60% de ellas enfrenta problemas de adicción y el resto tiene algún padecimiento psiquiátrico, según datos de la Secretaría de Salud del Estado. Autoridades de atención al migrante indicaron que no es posible determinar que quienes viven en la canalización son todos en contexto de movilidad. Detalló que existen tres grupos de personas que no tienen hogar y que son los principales motivos por lo que ellos viven diariamente en la canalización. La persona que tiene ya un problema psiquiátrico, que efectivamente hay personas que ya tienen daños irreversibles, que ellos tendrían que estar en un hospital psiquiátrico. Las personas que están en la etapa de una adicción, que tendrían que estar en un centro de adicción, que los hay, hay espacios, hay muchos centros privados que nos podrían apoyar a canalizar a estas personas y las personas que quizás no tengan un hogar o que no tengan recursos para regresar a su lugar de origen. Mencionó que hay un 10% de extranjeros de distintas nacionalidades que se encuentran en situación de calle. Con imágenes de Antonio de la Torre, Jazmín Palacios, Fuerza Informativa Azteca. Con imágenes de la Torre, Jazmín Palacios, Fuerza Informativa Azteca.